qué onda chicos cómo están mi nombre es el sa y bueno espero que hayan tenido un feliz fin de año que hayan pasado bien navidad y se están olvidando de desbloquear y cómo conseguir un pase de élite gratis yo sé que muchos de ustedes no lo hicieron así que es que vengo y se los enseñó que está exactamente tienen fin de año para poder cambiar este pase de élite que se los estarán dando gratis en caso de que ustedes hayan comprado seis pases en este año pues ahora voy y les enseño chicos lo que quiero primero es reclamar todo esto que no es reclamar qué es parte de lo que necesitamos la parte de acá entramos ahí donde les mostré el mundo y aquí podemos ver los pases élite de la programa qué bonitos iconos bueno en la parte de acá tenemos que hemos comprado seis pases élite chicos en la parte de acá les aparece a ustedes estos premios y como verán lo puedo obtener este ticket y me dice paquete de recompensas la recompensa será enviada directamente a tu colección y ustedes dicen que me dieron el paquete ok vamos a ver vamos a ver qué va para que está ahí está chicos abrir para recibir recompensas de tu pase élite pues nosotros nos podemos guardar este pase élite para conseguir un pase de completo de la temporada que queramos así que yo lo voy a guardar y pues espero que les guste chicos nos vemos pronto y denle like al vídeo chau chau